Conversaba con él, fue diputado provincial en Sendas Oportunidades, es un especialista en la seguridad social. Hace algunos minutos hablábamos de la salud. Bueno, y por qué no ahora meternos en el tema de los jubilados. Un tema muy complejo, muy difícil, que pasa en los gobiernos, que es difícil de resolver, que las cajas, que alcanza, que no alcanza. Pero bueno, siempre nuestros pobres viejos, por una cosa o por la otra, andan mendigando de alguna manera, y ya nos va a tocar a nosotros, porque nos va a tocar a todos, lamentablemente, en la situación que vemos del devenir del derrotero de los jubilados. Juan Carlos, buen día. Maximiliano Lecky y el equipo de El Arranque te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Un gusto. Siempre, siempre un placer charlar contigo. Bueno, hoy te convoco por esto, hablar un poco de los jubilados, del sistema argentino, que está tan, a veces, denigrado, que sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal. Bueno, contame, ¿cuál es tu percepción y tu impresión de estos últimos años? ¿Y cómo podemos salir adelante para que los jubilados vivan mejor? Bueno, lamentablemente, como vos lo señalabas en la introducción, es un tema recurrente, ¿no? El problema de los jubilados en la Argentina, y hoy se ha convertido en un problema serio a escala global. Porque hay dos o tres cuestiones que debemos tener en cuenta, que en la Argentina, obviamente, como siempre están más agravadas. El tema, en primer lugar, una buena noticia, es decir, la mayor esperanza de vida. El promedio de esperanza de vida ha crecido bastante. Con lo cual, desde los últimos 20 años para acá, hay que pagar casi 120 haberes más por cada beneficiario promedio. El otro tema es el tema de la informalidad laboral, que en la Argentina es muy duro, porque tenemos el 50% de los trabajadores no registrados, más la desocupación. Y la otra cuestión es la baja de la natalidad, es decir, vamos hacia una sociedad más longeva. Exacto. En la Argentina ha caído más de un 30%, la tasa de natalidad. En Europa ha caído casi un 40%. Entonces, como el sistema jubilatorio se sostiene, es un sistema intergeneracional que se sostiene y se financia con los que se van incorporando. Entonces, ahí tenemos tres cuestiones. Vivimos más años, cada vez hay menos personas que aportan por la informalidad, y cada vez nacen menos personas para sostener el sistema. Es decir, todo esto hay que abordarlo, pero ¿sabes cuál es el tema mucho más serio que veo, Maxi? Es el siguiente. No está en la agenda pública. Exacto. No está, fíjate que yo participo, es decir, que soy un activo participante, no solo el tema de la seguridad social, sino de la política. Fíjate que no está en la agenda pública de ninguno de los tres candidatos con chance de acceder a la presidencia de la Nación Argentina. Claro. Sí, claro, porque hoy tal vez ellos, digamos, los candidatos piensan que la coyuntura económica, digamos, global o general de la Argentina es más importante que hablar del tema de los jubilados. Pero el tema es que hoy vos ves a los jubilados y tienen problemas por todos lados, no solamente en el cobro del haber, tienen problemas en los médicos, en el ANSES, en, digamos, en las prestaciones médicas, los sistemas que se hackean, el acceso a la vivienda. Y vos decís, bueno, che, pero no le sale una bien, pobre jubilado. No, pero además yo creo que es un tema que tienen que tenerlo en cuenta precisamente por la coyuntura económica, porque la atención de lo, de, de, más allá de la calidad de la prestación jubilatoria que cobran los jubilados argentinos, implica el 50% del presupuesto nacional. Claro. Es decir, la mitad de tu presupuesto está destinado a eso. Si nosotros no tomamos, vos me preguntabas y vamos a las propuestas, ¿cuál es el camino desde mi punto de vista, por mi experiencia, mi trabajo, mi interactuar con otros países? Dice, vengo de terminar una maestría en España, en la escala de Henares. ¿Por dónde va? Primera cuestión. Tenemos que incorporar ese 50% de trabajadores no registrados, haciendo un blanqueo de esa situación, como se hace siempre todos los años con un blanqueo de capital en todos los presupuestos. Sí. Entonces hay que hacer un blanqueo para que todos esos trabajadores pasen a estar en un sistema registrado, para que hagan aportes. Ese es un aporte, es una parte. La otra parte, que haya un 50% de trabajadores no registrados, Maxi, significa que hay un 40, 45% de la economía no registrada. Claro. El negro. Claro. En el PIB impactan casi 280 mil millones de dólares por año. Coincidimos, los números son objetivos. Ahora el tema es por qué, digamos, los empresarios en general, o el mundo del trabajo, no hace esto o no lo hizo previamente. Porque hay una fuerte inversión en materia laboral que para determinado nivel de empresa se le hace muy complejo asumir ese costo. Bueno. Entonces tenemos que ir a un sistema laboral, digamos, donde de alguna manera eso hay que reconvertirlo en lo que significa el siglo XXI, en las condiciones del trabajo del siglo XXI. Y también los trabajadores tenemos que asumir que debemos hacer más aportes de los que hacemos en la actualidad. Claro. ¿Por qué? Porque si no, no podemos sostener el sistema. El sistema es solidario, es intergeneracional. Entonces no hay forma de resolver esto. Es el problema de la frazada corta. Yo lo tiro acá en tu programa, que además me da esta posibilidad. Y el otro tema es que en un sistema inflacionario, como el que estamos viviendo en la Argentina, un jubilado no resiste tener actualizaciones cada tres meses. Claro. Tendría que tener mensual. Mensualmente, mensualmente tenés que actualizarlo y por el índice de precio consumidor. Claro. Para que más o menos mantenga un equilibrio. Hoy te voy a dar un dato. La canasta básica total en la Argentina hoy está en 262.000 pesos. Y un jubilado cobra, la realidad es que la jubilación mínima son 87.460 pesos, más el bono de 37.000 pesos, está en 124.460 pesos. Es decir, no cubre ni la mitad de la canasta básica con ese bono, que además insisto de que ese bono debe ser incorporado en forma definitiva a las jubilaciones. Y no debe ser solo para quienes cobran la mínima, debe ser para todos los jubilados. ¿Por qué? Porque más allá de la jubilación, mejor o peor, que pueda cobrar un jubilado, está en función de la calidad del aporte que vos hacías. Si vos tenés un trabajo que ganás 500.000 pesos por mes, tu aporte es sobre 500.000 pesos. Ahora, si tenés un trabajo que ganás 200.000, tu aporte es sobre 200.000 pesos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, esas también son cuestiones que no puede ser discriminatorio el tema de los bonos. ¿Está mal que se lo dé? No, no está mal. Por supuesto que no está mal. Pero tenemos que ver el contexto de la situación. Sí, me queda claro. Y déjame preguntarte, obviamente uno que te conoce hace tiempo, sabe que venís militando, que digamos en el partido político en el que estás, desde tu Luján querida. Pero bueno, preguntarte quién ves de los candidatos, imagino que hablamos de Patricia Bullrich, pero quién ves de todos los candidatos presidenciales, el que puede sintetizar o tomar de alguna manera mejor estas propuestas que vos estás de alguna manera haciendo. Bueno, mira, yo he hecho, obviamente, esto, obviamente, que he charlado con Alberto Fori, que está a cargo de los equipos técnicos, que conocemos hace muchos años también. Y ahí hay un tema para trabajar. Pero también hay que tener cuidado, yo en esto le he dicho a Patricia, porque además nos conocemos y hemos trabajado juntos hace muchos años, no podemos volver a un sistema de capitalización o de AFJP como tuvimos en los 90. Ok, ok. Es un tema terrible. Te voy a dar un solo dato, Maxi, que seguro vos conocés, pero para la audiencia me parece importante. En este momento, ya lo hablo como profesional, estamos haciendo presentaciones a la justicia para que se le reconozca la jubilación mínima a los 320.000 beneficiarios que se tuvieron, que tienen una renta vitalicia por las AFJP. Exacto. Que se jubilaron por las AFJP. El último caso que presentamos, ¿sabés cuánto cobra una señora por mes de renta vitalicia? 1.900 pesos. 1.900 pesos, ¿y cuánto tiempo había aportado la AFJP? Y aportó, bueno, todo el tiempo que duró y tenía 30 años de aporte. Qué bárbaro, qué bárbaro. La estafa que significó, porque hay que nombrarlo con todas las letras, la estafa que significó el tema de las AFJP en la Argentina. Y yo escucho que hablan ahí algunos especialistas. Está buenísimo decirlo, porque hoy, si hubiese seguido el sistema de AFJP y si hubiesen jubilado por ese sistema, hoy estarían cobrando 2.000 pesos los jubilados en ese sistema. Sí, hay quienes cobran 2.000, hay quienes cobran 10.000, pero digamos, en promedio cobran 20.000 pesos todos esos beneficiarios. Es increíble, Juan Carlos, es increíble. Yo te digo, muchas veces, a veces, a los que te conocen dicen, obviamente saben que uno no va a faltar a la verdad y está hablando de un hecho concreto, pero ha habido, por ahí, algún periodista que me dice, no te puedo creer, le he enviado, le he enviado el recibo de haber de la persona y no lo pueden creer. Pero además, ¿sabés cuál es lo grave? Hizo modificaciones Néstor Kirchner, hizo modificaciones Cristina, hizo modificaciones Macri, hizo modificaciones Alberto Fernández. Nunca nadie lo estuvo en cuenta para incorporarlo a la jubilación mínima. Y estamos hablando de 320.000 personas. Es como que era un tema tabú por todo lo que implicó la lucha frente a la FJP. Exactamente. Y agrego también, vinculado con los jubilados, vos sabés que hay un fondo de garantía de sustentabilidad, que son hoy cerca de 47.000 millones de dólares. Ese fondo de garantía de sustentabilidad es para un... que equivale prácticamente a una nómina anual para el pago de jubilaciones y pensiones, incluido el aguinaldo, está para resguardo ante una situación de ese tipo. ¿Esto por qué lo traigo ahora a la conversación? ¿Por qué he visto que algunos que hablan de dolarización quieren poner ese fondo como garantía para hacer la dolarización en la Argentina? ¿En un fondo externo? ¿En un fideicomiso? Sí, sí, exacto. Ojo con esas cosas, ¿eh? Está bueno aclararlo y contarlo, porque, digamos, después la gente tiene que decir, che, alguien me lo avisó. Es así. Exactamente, exactamente. Y lo pueden leer porque hay varios economistas del candidato a mi ley que hablan de estas cuestiones. Bueno... Muchos te presentan el modelo chileno como un modelo exitoso. Y yo te voy a decir algo. Después de la pandemia, con los tres retiros que tuvieron que hacer los trabajadores en Chile para poder sobrevivir a la pandemia, los menores de 45 años en Chile se quedaron sin aportes. Impresionante. Impresionante. Juan Carlos, siempre es un placer charlar contigo. Gracias por estos conceptos y estas palabras aquí en Radio Sónica. Y bueno, el abrazo de siempre. Un abrazo grande, Maxi. Gracias. Gracias por estos minutos. Juan Carlos Juárez es diputado provincial, mandato cumplido, en dos oportunidades, especialista en temas de seguridad social. Y miren lo que hemos conversado hoy en la mañana. Hablamos de...